hola cana players bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a ver analizar chicos muchas cosas muy importantes y de igual manera lo vengo a aclarar como en el anterior vídeo no tenemos tantas filtraciones claras como para ver exactamente las skins que vamos a analizar ahora pero si tenemos algunas cositas que ver de ellas de que estoy hablando pues bueno de las nuevas skins de laboratorio que van a salir entre el rp m17 y el m18 para esta temporada no la esperen porque ya lo de esta temporada ya está todo filtrado chicos luego tenemos un nuevo traje x suite que no lo vi así que lo vamos a analizar juntos básicamente eso así que vamos a ver lo que tenemos lo poquito que tenemos de esto así que gente sin más vueltas vamos comenzando empezamos chicos con un nuevo car de laboratorio el cual tiene muy buena pinta y acá estaríamos viendo chicos la caja y como vemos son todas skins nuevas porque no se puede previsualizar ninguna y bueno acá tenemos el car chico que es un car de lucky crate al parecer aunque tiene un muy buen efecto de eliminación muy buen efecto de eliminación tiene la verdad me gusta bastante ahí con el humo y este agujero negro se podría decir no luego no forma avanzada que no la podemos ver mensaje de eliminación bastante básico realmente no es el mejor del mundo y la forma final que tampoco la podemos ver obviamente chicos así que bueno tendríamos un car de laboratorio en estas nuevas temporadas de lo que vendría a ser m 17 y m 18 calculo que saldrá en la primera no pero bueno más adelante confirmaremos eso luego chicos tenemos una m g3 que creo que es la primera skin de m g3 que va a salir de laboratorio obviamente y bueno acá tenemos su caja también su respectiva caja y ahora vamos a ver los efectos que podemos ver de esta misma tenemos ahí bueno un traje completamente nuevo máscaras mochilas etcétera etcétera y ahora también hay que bueno eso también nos diría que es un poco una caja de lucky crate efecto de eliminación bastante básico está bueno tiene un par de brillitos unas plumas son lo que veo no creo no estoy seguro o vidrio no como vidrio no ojo luego tenemos una forma avanzada que tampoco la podemos ver me intriga bastante no porque con esta arma se pueden hacer muchas cosas no es muy muy grande el arma realmente luego tenemos acá un mensaje de eliminación que está bastante bonito me gusta tiene ahí sus detallitos su cosita está bastante bien en mi opinión y luego bueno la forma final que tampoco la podemos ver por obvias razones chicos así que bueno tendríamos esta m g3 está lucky crate en estas próximas temporadas tiene pinta de skin invernal así que puede que salga como para diciembre así que ojito con eso continuamos chicos y tenemos acá una akm glaciar ojito con eso un akm de hielo y como estoy viendo hay muchas cositas relacionadas con dragones no es como un dragón el efecto de eliminación que está muy muy bueno esta es una skin de ruleta ya les digo está muy bien vean el mensaje no se fue que arriba dice m7 72 porque estamos viendo una calle metro mensaje eliminación está bastante uno es como un dragón así de hielo me recuerdo mucho a warcraft el dragón está bastante bien me gusta el mensaje ese bastante bonito así que ojito con esta skin loco que tiene muchos cositas nuevas tiene glorious moment también y era solamente mi inspección de arma y tiene esto que a muchos les gusta a su gente tiene efecto de daño entrante lo cual a todo el mundo le gusta que cuando le disparamos al enemigo salten partículas o cosas así así que bueno está bastante completita hasta acá m luego tenemos acá el inspección en mote en la forma final y eso sería todo de esta akm chicos pasamos a lo siguiente que es un car también otro car creo que hay tres car de laboratorios así que no sé por qué exageraron tanto con estas skins pero bueno acá tenemos chicos lo que se puede ver de su efecto de eliminación imagino que en ese cuadro blanco que se ve ahí va a haber algún detalle bastante bonito porque se ve muy bien el efecto el solo tenemos eso luego tenemos acá una ump es más holiday como de navidad o algo así así que ojito ahí se ve bastante bien ese mensaje con las típicas galletas navideñas y pues bueno no tenemos más nada que ver acá y tenemos el mensaje con santa claus y ya más o menos nos podemos dar cuenta de qué color va a ser el arma seguramente verde y roja pero bueno estilo la skin de una tommy creo que había de laboratorio así navideña así que imaginamos que puede llegar a ser bastante similar luego tenemos una vector se llama ultimate predator que bueno ojo el efecto de eliminación me gusta bastante bonito me gusta me gusta y creo que no tenemos más nada para ver porque es una gente look y create resumen y el mensaje eliminación por mujer pero bueno acá tenemos otro car chicos y ojo con este efecto tremendo efecto de eliminación tiene este card de laboratorio que también va a ser skin de forma de ruleta porque tienen muchos niveles el efecto el mensaje eliminación está un poco buqueado pero se puede ver bastante bien ahí los detalles que tiene no se tiene buena pinta realmente esta skin de carro así que quien estaba esperando alguna pues bueno tiene varias opciones para poder ver luego tenemos el agua doble m plane web está bastante bueno su efecto como de fuego ahí con un par de letras raras no ojo tremendo el mensaje eliminaciones me gusta ojo me gusta lo que veo se ve bastante bien este w también va a ser de ruleta ya nos damos cuenta por la calidad de sus efectos y luego tenemos su forma final tiene inspección de skin y bueno su caja y glorious moment creo que no tiene pasamos al tema del x suite chicos tenemos acá un nuevo set x suite que figura en la base de datos del juego pero no se puede ver absolutamente nada chicos más que los nombres de algunas así que bueno habrá que esperar para ver qué onda ese traje y por último chicos tenemos esta caja estilo navideña que va a salir obviamente para las fechas de navidad de invierno ahora en pulmóvil así que bueno tenemos skins y bueno básicamente ya saben que esas skin salieron hace bastante en el juego y simplemente las juntan para meterlas en una cajita se ven bastante bien estas 15 algunos no las tiene pues bueno es una muy buena oportunidad para intentar sacarlas sobre todo la skin rosa con negro del osito está muy buena tenemos hay una km glaciar una como se llama esto una mini también de nieve un carcito tenemos hay un uazeta de navidad y tenía luces no si tiene luces está muy bueno esto va a ser tan con las luces de navidad está bastante bonito tenemos hay algunas cositas a esta mochila yo la tengo tenemos ahí el avión pero yo me suena que también lo tengo que tenemos acá el bote casco bastante bien así que puede ser una muy buena opción chicos esta caja tiene pinta también de ser caja personalizada porque tienen muchas skins y bueno pero no como lo dice acá no lo confirmó pero puede ser que llegue como caja personalizada ojo esa os está muy buena el traje este bueno yo lo tengo traje de santa que yo tengo el traje negro de santa ahora que me acuerdo este traje que está bastante bien es un traje pdp y bueno acá un poco de skins más básicas algunos son de la pmgc creo yo no es el logo de la pmgc o veo mal no sé creo que veo mal luego tenemos acá unos paracaídas una skin de sartén temporada 12 una auge ojo casco de recién evil 2 que dice ahí na 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 no es porque dice recién del dos también la sartén what the fuck nada nada no no creo pero bueno ahí está la posibilidad chicos después de algunas esquinas y el típico resuena chicos así que nada estas son las skins que van a salir en las próximas temporadas chicos creo que me dicen todos en los comentarios que opinan de cada una de ellas y si tienen ganas de ver alguna de éstas ya alguna filtración para ver si la van a sacar o no así nada los de los comentarios y nada yo me despido nos vemos pronto en un nuevo vídeo bye bye